... Tras más de 6 meses de estar abandonada la obra de asfalto y ensanchamiento de la Ruta Provincial 24, más conocida como Ruta 197, finalmente que puso en marcha una vez más por la empresa Uvial, que está realizando ahora, una vez culminado el mismo, tendrá un porcentaje importante en el Distrito Paseño, esta obra que permitirá a los vecinos de la región poder transitar en una ruta segura, con tres carriles por mano en ambos sentidos. Una obra prometida, inconclusa, que se puso en marcha ya y que se espera pueda culminar en los próximos dos años. Bueno, Gustavo, trabajando queremos conocer los detalles técnicos de esta obra que le va a dar un mejor tránsito a los vecinos de José Paseño y de la región. Sí, bueno, esto se hace un movimiento de suelo, que es suelo cal con el material viejo de la ruta, después se le hace un hormigón pobre, que es un hormigón con un poco menos de cemento que el bueno que va a quedar arriba. Y después se le hace la segunda capa, con un hormigón de 20, de espesor, que ya es la capa final sería. ¿El tramo Bramante-Croacia comenzó hace cuánto? ¿En qué momento estarían habilitando una de las manos? Sí, bueno, los consejos para los automóviles. Y el tramo Bramante se empezó ya hace un mes y medio, más o menos, y va a estar habilitado posiblemente el viernes de esta semana. Lo que sí, a la gente que tengan cuidado, que va a ser doble mano, porque todavía se está trabajando sobre la otra mano. O sea, el tramo Rodríguez-José C. Paseño. El tramo Rodríguez-José C. Paseño de Bramante a Croacia va a estar habilitado. Una mano para cada lado. ¿Y cuánto estiman que tardará en estar el tramo completo ya culminado? Y el tramo completo entregado más o menos será un mes. Posiblemente un mes. Depende del clima, de la entrega de materiales. Bueno, son varios los factores en este caso. Sí, sí, sí. ¿Después cómo se continúa? ¿Tienen una proyección de trabajo para terminar la traza? Claro, después se continúa el tramo José C. Pase-Moreno. También cómo se trabaja sobre esta mano, que se va a hacer una sola mano para empezar a circular y después se va a trabajar sobre la otra. Por último, ¿qué maquinaria se están utilizando y cuántas personas se están afectando a este trabajo? Y acá tenemos retroexcavadoras, motoniveladoras, minicargadoras, trompos de hormigón. Y tenemos más o menos de 20 a 25 personas trabajando todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!